¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Bled y en esta ocasión vamos a ver lo que viene siendo las dos nuevas próximas incubadoras a salir que la verdad sí están muy 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 pero muy buenas, ahora sí Garena sí se lució, así que vamos a ver detalladamente cómo se verían estas skins, también no olvides seguirme y dejar tu like, así que ¡vamos a ello! ¡Vamos a empezar viendo lo que van a ser los pergaminos! Como podemos ver uno es pergamino de la M4 que al parecer va a salir muy pronto y también un pergamino de una skin, podemos ver aquí lo que viene siendo la M4 que probablemente sea la más cara, pienso que esta va a ser la de doble velocidad y tal vez daño y esta también la verdad que sí está muy bonita, esta probablemente vaya a tener doble de penetración de armadura, la verdad que sí está muy bien, sus atributos aún no las he podido encontrar, esta probablemente vaya a tener a lo mejor alcance y una velocidad, ya con eso de que muchas veces están poniendo que penetración de armadura yo pienso que va a ser la morada y también una verdecita que la verdad están muy bonitas, pero siento que la verdad los atributos necesitan mejorarlas mucho porque hay skins que ya la tienen y pues sería una gastadera de diamantes. Y vamos a pasar a la otra incubadora que madre mía está muy muy buena Arda, la verdad es que sí me gustó, yo pienso que a la mayoría de ustedes les va a gustar porque mira nada más como tiene sus detallitos, mira como se mira, la verdad es que sí me gustó la mascarita, la verdad esa mascarita que tiene el conjunto femenino está muy muy buena y también lo que viene siendo la skin completa pues la verdad no sé mucho que decir porque la verdad es que sí me gustó. Lo que estoy viendo es que tienen una misma similitud la masculina con la femenina, ay no puede ser, la moradita también está muy muy buena, yo pienso que en lo personal este va a ser una de las incubadoras que más buenardas van a estar de este año, ¿por qué? Porque mientras más va pasando el tiempo se le van cavando las ideas a Garena, entonces está empezando con todo este 2021 Garena y luciéndose con estas skins, vamos a ver también lo que viene siendo una skin de varios colores que por ejemplo va a venir la roja que es la principal, la moradita y también va a venir una azul y una verde, creo que tengo entendido, al parecer van a ser 8 skins en la incubadora. Y ahora vamos a ver este paquetito de color azul que la verdad también está muy muy bueno, yo pienso, pienso y quiero creer que la roja que vimos al principio va a ser la más cara de 7 piedras, después la moradita va a ser la de 5, esta no sé si va a salir en 3 piedras y un pergamino o va a salir en 5 y la siguiente la verde va a ser la más baratita que la que la verdad posiblemente la mayoría va a sacar que sería esta, que a lo mejor esta va a ser la más baratita y luego la azul y la morada van a ser la intermedia y la roja la más cara, ¿qué te parece a ti esta nueva incubadora que la verdad sí está muy buena? Recuerda que subo video todos los días y traeré información para que tú la puedas ver antes que nadie, yo soy Bled y los vemos en un próximo video, chao.